Miento pomado, cerrado, ¿eh? en la mañana Yanko, dime, esto es comenzó hoy Hoy, arrancamos hoy en todos los domingos de febrero el mejor carnaval de la historia de Puerto Plata Puerto Plata para el malecón ¿Cuántos domingos? Todos los domingos de febrero, les pide al final, sábado 9 de marzo Los esperamos a todos El último día es? Sábado 9 de marzo Háblame con los artistas que vienen Bueno, cerramos con Don Miguel Tenemos a Melimer, tenemos a Luis Orban Tenemos a Chado Global, Poeta En fin, hay un título de sorpresa Una canción era bonita Abocador y Benito ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!